8.36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha tenemos a nuestro tercer invitado, saludamos con él, se trata del economista Bayron Villasís, economista, analista económico, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de INEC. La semana pasada el INEC dio a conocer las cifras de la pobreza y indica que la pobreza económica en Ecuador se situó en junio de 2022 en el 25%, lo que supuso una reducción de más de 7 puntos en los últimos 12 meses y de 2 en el último semestre, mientras que la pobreza extrema se fijó en 10,7%, 4 puntos menos que hace un año, es decir, hay menos pobreza en el Ecuador, de acuerdo a las cifras del INEC, unas cifras que se contrastan con una realidad absolutamente distinta en las calles y en las familias. Economista Villasís, buenos días, ¿qué decir frente a estas cifras? ¿Se puede creer que son las reales tomando en cuenta la situación dramática por la que atraviesa la gran mayoría de ecuatorianos y que se puede ver simplemente al salir a la calle? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lysenia Espinel. ¿Cómo está Lysenia y Alexis? Muy buenos días, amigos. Saludos, gracias. Gracias por la invitación. A ver, lo que estamos viendo en el reporte que se presentó la semana anterior en realidad es consecuencia de dos efectos. El primero es un efecto de ruido estadístico. Hubo tantos cambios metodológicos que se aplicaron desde el 2019, 2020, 2021, que lo que estamos viendo ahora es una especie de reacomodo frente a tanto cambio estadístico metodológico que se realizó antes de la pandemia. Ese es el primer efecto. Por lo tanto, no es tan legítima esta estadística porque no está siendo comparada con algo similar al periodo anterior. En segundo lugar, lo que estamos viendo ahora es un efecto de rebote. ¿A qué me refiero? A que cualquier economía, cualquier sociedad alrededor del mundo actualmente está viviendo un proceso de recuperación de la crisis que significó la pandemia. Entonces, esto no se trata de que estamos recuperándonos frente a una condición previa a las condiciones estructurales del país. Se trata de que estamos saliendo del bache de la pandemia. Lo que deberíamos hacer como país es compararnos con otros países para ver qué tan rápido nos estamos recuperando en comparación con otros. Porque es obvio, es bastante predecible y es hasta bastante mediocre resaltar una recuperación de una crisis en la que todo el mundo ha recaído. Es obvio que te vas a recuperar. La verdadera pregunta que se deberían hacer es qué tan rápido nos estamos recuperando frente a otros países y en qué condiciones están recuperándose sobre todo las clases populares en ese proceso. Qué gusto saludarle, economista. Buenos días. A ver, ese ruido estadístico, usted nos dice, tiene que ver con que se han implementado una serie de metodologías distintas para sacar los resultados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo en realidad, y sí, coincido plenamente con usted, esto no es que hay una reducción de la pobreza y después vamos a ver también el tema del empleo, porque el gobierno del presidente Lazo tiene una receta mágica para recuperar precisamente esas cifras, sino porque claro, después de haber vivido lo que vivimos con pandemia y con el nivel de crisis que experimentamos, no sólo en el Ecuador, sino en el mundo entero, ahora hay una suerte como de recuperación y eso que ustedes, los economistas, los especialistas en esta materia, la llaman el efecto rebote, ¿no? Entonces, tampoco es que hay una receta milagrosa del gobierno. Pero, entonces, ¿cómo podremos saber cuál es en realidad, digamos, el impacto que existe actualmente por, ya sea, las políticas implementadas por el gobierno, por la situación económica mundial y de tales, para saber cuál es en realidad la cifra exacta de pobreza que está afectando hoy al Ecuador? Porque, por ejemplo, en el caso de la ruralidad, me parece que sí hay, digamos, una suerte como de reflejo, una radiografía un poco más real, ¿no? 43% de pobreza, creo que se expresó justamente en las manifestaciones y en la protesta que vivimos en junio pasado. El primero es recordar que las mediciones que tenemos actualmente, que se han presentado, son pobrezas y desigualdades, perdón, por ingreso. Es decir, están midiendo cuánta plata tiene la persona que es entrevistada. No están midiendo el acceso a servicios básicos, la calidad de la vivienda donde vivo, etcétera. Entonces, desafortunadamente, también se afectaron esas encuestas y ahora se hacen de forma mucho menos frecuente. Y tampoco es que tenemos una visión tan concreta y actualizada de esa realidad. Sin embargo, lo que sí podemos es realizar estimaciones para identificar a cuánto podría llegar, primero, por márgenes de error, y segundo, tratando de aplicar metodologías anteriores a los datos actuales. Yo estimo que, en realidad, del 25%, en realidad esa cifra de pobreza está entre el 35% y el 40%. ¿Por qué? Porque, primero, evidentemente, el ingreso no es suficiente para poder medir las condiciones de pobreza de una familia. Se necesita medir las condiciones de acceso a servicios básicos, del acceso a derechos, del acceso a salud. Y es demasiado obvio, ni siquiera es difícil encontrar la crisis por la que estamos atravesando en términos de salud, en términos de educación y en términos de acceso a servicios básicos, en primer lugar. En segundo lugar, lo que se puede hacer como estrategia analítica es compararnos con otros países. Y nosotros nos estamos recuperando más tarde, en primer lugar. Y la segunda estrategia es analizar cómo está compuesta esa recuperación. Y nos damos cuenta que cuando vemos quiénes se están recuperando en el Ecuador, en realidad se están recuperando solamente dos sectores, el sector financiero y el sector importador. Tanto el sector comercial, como el sector agrícola, como todos aquellos que son intensivos en mano de obra, que son los que le benefician a la clase trabajadora, no se están recuperando. Por eso estamos viendo efecto en precios, por eso estamos viendo efecto en pobreza, porque quienes están ganando son desafortunadamente los sectores de servicios relacionados con el tema financiero y los sectores de importación, porque hay muchísimo más acceso para ingresar productos. Entonces, si está dentro de esos dos sectores, en buena hora para el país, pero desafortunadamente esos dos sectores no jalan, no chupan, no absorben demasiada mano de obra en el Ecuador. Economista Villasici, ¿por qué se están recuperando estos dos sectores y no el resto, el grueso de la población, los sectores más necesitados, por ejemplo, por un lado, y por otro, ¿por qué nuestra recuperación es más lenta que en otros países? Esa es una gran pregunta. Primero, por políticas estructurales. El gobierno como tal tiene un interés muy grande en fortalecer el sector financiero, y eso hace, por obvias razones, que todo lo relacionado al sector financiero genere mayores ganancias. Entonces, hay un tema primero coyuntural. Segundo, hay un tema estructural. La financiarización, como le llaman esta palabra media rara, es un fenómeno en realidad que ya viene rastrándose en nuestras sociedades. Entonces, toda la economía tiende a tener mucha más dependencia del sector bancario y financiero. Si es que yo quiero estudiar, cada vez se cierran más las posibilidades de que el Estado me ayude con un acceso a un cupo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me endeudo a la banca. Si es que yo me afecté por COVID, logré sobrevivir, pero tengo enfermedades que tengo que enfrentar, voy a la salud pública, veo que no me atienen. ¿A dónde voy? Voy al sector privado, me toca endeudarme con la banca. Entonces, hay un proceso estructural sistemático que lo que hace es fortalecer la capacidad de capturar a la economía desde el sector financiero. Se llama financiarización. Pero segundo, también hay un evidente interés por parte de la administración actual de fortalecer al sector financiero. Entonces, por ese lado, es más que todo la situación coyuntural y estructural que atraviesa el país. ¿Cómo compararnos? Creo que es difícil porque Ecuador tiene sus particularidades por temas monetarios, pero lo más cercano es Colombia y Perú. Y ahí nos damos cuenta que la recuperación que tuvieron ellos en términos de empleo fue más o menos hace unos ocho, entre ocho y seis meses, yo diría. Es decir, estamos atrasados porque ahorita parecería que estamos recuperando las condiciones prepandemia. Y parece que eso es una buena noticia, pero cuando nos comparamos con estos países resulta que casi hace un año ellos ya pasaron por ese proceso. Por lo tanto, no solo que estamos llegando tarde, sino que estamos llegando mal. Ahora, la calidad del empleo, economista Villasís, digamos, es un empleo formal que además el trabajador accede a servicios como la seguridad social y otros beneficios. ¿De qué tipo de empleo es del que estamos hablando cuando se refieren, por ejemplo, al tema de recuperación de empleo, etcétera, etcétera? Sí, hay una bifurcación y esa es una buena pregunta. Hay una bifurcación, se está dividiendo y se está concentrando el mercado laboral. ¿A qué me refiero? Aquellos que están asociados a esos dos sectores que mencioné, que es el tema financiero y el sector importador, son aquellos que están beneficiando de trabajos formales y estables. ¿Cuál es el problema? Que esos sectores no absorben demasiada masa laboral. Por lo tanto, aquellos que están creciendo en términos de buenas condiciones laborales, el pastel es demasiado pequeño. Sin embargo, por otro lado, donde se está expandiendo, desafortunadamente, es en los sectores comerciales e informales, es decir, trabajadores que no tienen acceso a seguridad social o que tienen estabilidad laboral. Ese es en realidad el grueso de lo que está rebotándose ahorita en la economía y desafortunadamente no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque son hogares que no tienen capacidad de planificar en el mediano y en el corto plazo. Es decir, ellos consiguen un empleo porque ven que hay algo de reactivación comercial, pero no puedes planificar más allá de una a dos semanas. Creo que ahorita ya está más o menos en 15 días. Pero eso no te permite pensar en comprarte una casa, en comprarte, planificar la educación de tus hijos, o endeudarte para temas de salud. Por lo tanto, está todavía como encorchado, como trabado, ese gran sector económico. Pero lo que sí se identifica es de esta bifurcación. Hay muchos empleos que están concentrándose en condiciones laborales que no son dignas y hay pocos que están concentrados al sector financiero importador que tienen condiciones laborales adecuadas. Economista Villasís, ¿por qué la pobreza se recupera más arriba, más acelerado que la pobreza extrema? La pobreza extrema, según el INE, registra también un notable descenso del 14.7% al 10.7% en los últimos 12 meses, pero no llega a los niveles previos a la pandemia del 8,9% en diciembre de 2019. Incluso subió dos décimas respecto al valor de diciembre de 2021 a 10,5%. ¿Por qué? Creo que han estado súper preparados, me dejan con súper buenas preguntas, que dan ganas de extenderme aquí. Hay un fenómeno muy interesante académico que es bastante deprimente, pero es bastante complejo de explicar. Las familias que están en los estratos más afectados, más vulnerables, siempre tienden a recuperarse más lento de procesos de crisis. ¿Por qué? Porque las familias que están en condiciones más vulnerables ya no tienen literalmente qué vender para sobrevivir. Entonces, cuando viene una época de crisis, ya en realidad ellos están enfrentándose a una decisión o de emigrar o de desintegrar su familia. Y cuando digo desintegrar, desafortunadamente tengo que mencionarlo, hay decisiones de enfermas. Suena muy técnico, suena así como medio manejable, pero en realidad estamos hablando de gente que decide desde suicidarse hasta literalmente abandonar su hogar. Entonces, hay un proceso grave de descomposición social actual porque ya las opciones son cada vez menores, sobre todo en estos estratos que son populares. Hay un estrato que no es clase media, pero que tampoco es clase pobre, que es pobre extrema. Está en condiciones de pobreza, pero tiene acceso a determinados activos, sean familiares, sean comunitarios o remanentes, por ejemplo, acceso a servicios básicos de acuerdo a gobiernos seccionales. Ellos tienen todavía una especie de colchón, en los cuales cuando llega esta crisis, sí, es cierto, fueron afectados en temas de empleo, fueron afectados en cuestiones de salud, en educación, pero tienen una especie de reserva que a veces es familiar o a veces es comunitaria. Ellos, afortunadamente, en comparación con la pobreza extrema, no tienen condiciones tan drásticas para enfrentar esta crisis y son ellos los que afortunadamente, en comparación con los otros, no caen en decisiones que terminan siendo ya extremas. Entonces, es muy buena la pregunta porque a veces uno se acostumbra a pensar a la pobreza como si fuese un objeto, un número, y sobre todo como si fuese una cosa similar, un grupo homogéneo dentro de ese grupo de pobres. No es así. En realidad, dentro de los grupos de pobres hay pobreza extrema, hay pobreza que no es extrema, y dentro de ellos hay particularidades sociales que se necesitan conversar mucho más a profundidad, como es el tema de la migración o el tema de los propios suicidios, que es demasiado deprimente, pero hay que enfrentar esas realidades que están sucediendo en el Ecuador. Justamente, este fin de semana veía una publicación de un medio digital que hablaba de que al menos 3 mil ecuatorianos habían decidido abandonar el país. Habían sido detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Correcto, y que habían sido detenidos. Ahora, en este contexto, Economista se plantea llevar adelante el censo que tenía que haber sido elaborado en 2020, es decir, 10 años después del último, pero por las condiciones que ya todos conocemos, pandemia, crisis, etcétera, se lo va a hacer finalmente en 2022. Establecido por parte del INEG, una modalidad entre presencial y virtual. ¿Cuánto va a ayudar también este ejercicio que como país vamos a hacer para tener datos, digamos, mucho más reales, más certeros con respecto de lo que son cifras como las que estábamos revisando en este momento, que tienen que ver con pobreza, calidad de vida, empleo, subempleo, etcétera? ¿El censo cuánto nos va a ayudar también y qué es lo que debería hacer a partir de ahí el Ecuador para, por ejemplo, trabajar con los gobiernos seccionales, dotación de servicios públicos, agua potable, alcantarillado, etcétera? Sí, a ver, el tema del censo va a realizarse este año al fin. Hay dos cosas que comentar ahí. La primera es metodológica, que todavía no hay bastante claridad respecto a los procesos metodológicos que se van a aplicar. Hay declaraciones un poquito escuetas respecto a la metodología, que va a ser un tema nuevo, pero apenas alguien pregunta cosas específicas, ok, denme en el cuestionario, o díganme específicamente cómo va a ser, hay bastante ambigüedad y bastante opacidad. Entonces, esperemos que ya los próximos días tengan más claridad y mayor transparencia en decir, ok, vamos a realizarlo de tal forma, de una forma mucho más clara y mucho más concreta. En segundo lugar, es el tema de qué va a servir de ese proceso. Y ahí sí me parece muy interesante lo que va a suceder respecto a la revelación de las condiciones territoriales de ciudades pequeñas y medianas del Ecuador. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza cómo está el país, cae demasiado fácil en estas cifras que son elaboradas en zonas urbanas y de ciudades grandes. Uno dice, bueno, voy a analizar cómo está el Ecuador y coge el empleo. Resulta que el empleo en gran parte está medido en Quito, Guayaquil y Cuenca. O voy a analizar cómo están los precios. Resulta que se toman precios de los mercados más grandes del país. Pero el censo va en contraposición a revelar la realidad de condiciones reales de vida ya de las ciudades y de los poblados más pequeños que existen en el país. Y ahí sí no hay dónde esconderse. Ahí se va a revelar en realidad las condiciones en las cuales estamos atravesando y no va a haber encuesta, no va a haber indicador, no va a haber índice que trate de maquillar o trate de volver más suave el discurso de cómo están las condiciones en el país. La ventaja del censo es esa, que no va a haber excusa porque inclusive a nivel de población se va a identificar cuánta gente ha migrado, cuánta gente en realidad fue afectada por el tema del COVID, cómo están las condiciones de vida en términos reales, ya no de cuánta plata tengo en el bolsillo, sino lo que me tocó hacer para poder dar de comer a mis hijos, vendiendo mis animales, mi tierra o lo que sea. Entonces va a ser un gran ejercicio de reconocimiento de cómo están las condiciones reales de vida del Ecuador porque a veces nos mareamos mucho con estos indicadores que suenan bien, pero nadie se pregunta que han cambiado la metodología, que ahora solo está preguntándose en Quito o en Guayaquil y Quito y Guayaquil no es Ecuador. Hay una realidad muy dramática que está pasando, sobre todo en zonas rurales y el censo va a ser la herramienta para poder identificar eso. Claro, finalmente lo que sirven es para poner buenos titulares que ayuden un poco a sostener el relato oficial. Baja el desempleo y la pobreza se reduce hasta las cifras que estábamos antes de la pandemia. Lo que no se explica es cuál es la metodología y cómo esta se aplica, indudablemente. Sirve para, incluso para, o sea, utilizas una encuesta como una herramienta de campaña, lamentablemente. O sea, y nos estamos, digo yo, con estas cifras, Economista Villasís, que hemos estado analizando, ¿nos estamos mintiendo si no se toma la realidad de la gente en su totalidad y en todos los puntos que existan en el país donde se viven estas necesidades? Claro, y lo más triste de esa mentira es que no es una mentira muy efectiva, que digamos, porque sirve para el titular, como dice Alexis, sirve para un poco justificar la narrativa, quizás una semana, en el mejor de los casos, 15 días, pero no te estás dando cuenta que tu propia base política, en la que debería ser la preocupación de cualquier político, es la que en realidad debería estarse identificando de forma mucho más certera. Es como que yo creo una caja de cristal en la cual yo me voy llenando de números y digo, bueno, las cosas no están tan mal, estamos recuperándonos del desempleo, la pobreza sí siempre ha estado ahí, pero no te das cuenta que esa mentira es en realidad una especie de encierro en la cual no te deja ver qué es lo que está pasando en el país y mientras tanto tú tienes movilizaciones sociales, tú tienes colectivos organizados que te están diciendo, oiga, algo no está funcionando aquí, no pasa nada con temas de salud, no pasa nada con temas de educación, mire los temas de los precios. Entonces se separa, es como que el rey vive encerrado en una burbuja diciendo que todo está lindo y no se da cuenta que en realidad su propia población, que es por la que debería estar preocupada, está pasando por una situación mucho más compleja. Entonces la mentira no es tan efectiva, es bastante aduladora, pero dura poco y en realidad es bastante negativa para la propia administración. Ahora, hay mentiras que vienen acompañadas de otras mentiras, y la otra mentira es que nos quieren hacer creer que la situación en el país está muy bien porque tenemos uno de los índices de inflación más bajos. Claro, pero no te dicen el nivel, es una mentira clásica. Hemos especializado a Ecuador como un centro de cómo utilizar la información de forma bastante, ¿cómo diríamos?, maquillada por ser bastante diplomático. ¿Cómo funciona eso para que la gente que nos ve y nos escuche entienda, economista, por favor? Sí, miren, aquí hay un tema bastante interesante también. Te dicen que la inflación no crece, que estamos bastante bien en comparación con otro país, pero una cosa es cómo crecen los precios mes a mes y otra cosa es el nivel de precios. Nosotros tenemos un nivel de precios escandalosamente alto para el nivel regional, inclusive personas que tienen la capacidad de comparar la actividad de ir al supermercado. Cuando va, por ejemplo, a los Estados Unidos, se da cuenta que inclusive en ciertas ciudades de Estados Unidos es más barato comprar que en el propio Ecuador. El pequeño detalle es que el nivel de ingreso en Estados Unidos es mucho más alto. Entonces, no se trata de cuánto crecen los precios, se trata de que el nivel de precios es mucho más alto. No voy a utilizar cifras reales, pero voy a utilizar un ejemplo. Una cosa es que yo diga, por ejemplo, que un litro de aceite, en comparación con el mes anterior, creció de 9 dólares a 9 dólares con 20 centavos. Es un ejemplo hipotético, insisto. Parecería que el incremento de 20 centavos es alto, pero no es tan alto para que me pongan en un titular. Pero si yo comparo con otros países, insisto, es un ejemplo hipotético, resulta que el nivel es de 5 o 6 dólares. Y allá está creciendo 5 o 6 centavos. Entonces, relativamente parece que el incremento en los dos países no es tan distinto porque está creciendo de una forma relativamente similar. Pero resulta que el uno son 9 dólares y el otro son 6 dólares. Y en Ecuador estamos utilizando dólares, que está afectado por otro tipo de dinámicas internacionales, olímpicas, monetarias. Entonces, una cosa es inflación y otra cosa es nivel de precios. Y en el nivel de precios, Ecuador es un país excesivamente caro. La gente no se da cuenta porque no compara, obviamente, con la capacidad de comprar en Lima, en Buenos Aires, en Asunción, en Sao Paulo. Y de hecho, que esas son ciudades grandes y caras, mucho peor en ciudades mucho más pequeñas. Entonces, suena muy bonito decir que tenemos la inflación más baja, pero inflación es el crecimiento de precios, no es el nivel de precios. Y ahí es cuando Ecuador se revela como un país caro y bastante excluyente. Muy bien, se nos terminó el tiempo y se nos quedaron algunos temas, economista Villací, así que le volveremos a molestar cercanamente, así que le prometemos. Los índices de inflación más bajos. No se preocupen, nada, pero no se dice el nivel. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, economista. El economista Bayron Villacís, analista económico, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Nos despedimos, Alexis, que ya nos corren. Un fuerte abrazo, chao.